Hola amigos de Youtube y bienvenidos a su canal Hagamos Magia Esta es la segunda parte del video de como hacer un portarretratos estilo vintage Así que síganme, vamos a continuar con el video Tomamos la paletita Seria esta Igual aquí, tratando de que llegue en la pura orillita de la imagen Ponemos el silicón y ponemos la paletita Una pura orillita, ok? Así Pueden ver que ya está tomando por el marquito Muy bien Y vamos a colocar las últimas dos paletitas Que serían aquí Así tiene que quedar, así Ok? A la orillita de la otra paletita que habíamos colocado Entonces vamos a echarle silicón Aquí Así, muy bien Y colocaremos la paletita Ahí Y ya estaría listo lo que sería el marquito Así debe verse, ok? Muy bien Ahora Con las otras paletitas Que tienen que quedarnos Tres paletitas Lo que vamos a hacer es una pequeña base Ok? ¿Cómo hacemos esto? Aquí en lo que es la orillita de la paleta Vamos a echarle silicón aquí De esta manera Y vamos a colocar la otra paletita así En la orillita igual Tratando que queden exactamente bien en la medida Ok? Vamos a hacer presión Muy bien Y haremos lo mismo En la otra Echamos silicón aquí en la orilla Y luego presionamos las otras dos Y tiene que verse la base de esta manera Así Y ahora vamos a colocar Lo que sería nuestro marquito Aquí arriba Así En la paletita que queda en medio Ok? Vamos a echar bastante silicón En lo que serían las patitas Vamos primero a colocarlas A ver donde nos va a quedar Ahí Y vamos a echar silicón Una otra también Así Y vamos a colocar En la paletita del centro De esta manera Presionamos Y para reforzar Lo que voy a hacer Es echarle un poquito De silicón Aquí A estos lados De las patitas Para que quede bien Pegado Bueno Bueno ya aquí está El marquito terminado Y ahora nada más Lo que voy a hacer Es decorar Nada más Yo tengo aquí Algunas florecitas Que había comprado Que son para decorar Y algunas maripositas Y cositas así Así que voy a empezar A decorar Voy a ponerle aquí Silicón En esta parte Y lo voy a colocar Aquí De este lado Algo así Así que vamos a ir Pegando Echamos silicón Y lo vamos a colocar Aquí Así Vamos a hacer presión Y aquí En las hojitas Lo que puedo hacer Es pegarle un poquitito De silicón Para que no se mueva Ok Así Muy bien Ahora la mariposita La voy a colocar Aquí abajo Así Vamos a colocarle Un poquito de silicón Esto como les dije Ya es a gusto personal Ustedes pueden decorarlo Diferente Bien Hacemos presión Para que se mantenga La mariposita ahí Muy bien Así Yo tenía aquí Una cadenita Que era De una cadena Que yo tenía Pero se me dañó Entonces voy a utilizarla Para decorar Podemos decorar Con cualquier cosita Que tengamos en casa Ok Esto nos va a servir Para cubrir Lo que sería El pegue Del silicón Que se ve aquí Lo ven Se ve un poco feo Entonces vamos a utilizar La cadenita Para tapar Estos pegues Tomaremos la pistola De silicón Y echaremos Un poquito de silicón Aquí Así Y vamos a colocar Otro poquito De silicón Aquí Así Y vamos a colocar Ya la cadenita De esta manera Tratando de que quede A la mitad De la cadena Así Muy bien Y aquí está pegada Lo que sería La cadenita Como les dije Tenemos que dejarla Que quede a la mitad Y ahora vamos a echar Y ahora vamos a echar Silicón Aquí también En este lado Para que tape Lo que sería El silicón Vamos a echar Un poquito de silicón Aquí Y otro poquito Aquí Por la mariposa Colocamos la cadenita Y bueno aquí Hacemos presión Y ahora esta parte La vamos a colocar Aquí en el centro Que quede Así como Acuerita Lo ven Va a quedar Aquí como acuerita Le vamos a echar Un poquito de silicón Aquí en el puro centro Una gotita Y vamos a poner Nuestra cadena Que sobresalga Un pedacito Bueno como pueden ver Ya aquí Coloqué Lo que sería La cadenita Y ya para terminar Voy a agarrar Una de estas piedrecitas Y la voy a colocar Aquí en el centro Así Colocaré Una piedrecita aquí Y la otra aquí Como si fueran Un par de diamantes Así Entonces vamos a echarle Silicón Bastantito a esto Así Y Tomaremos lo que sería La piedrecita La vamos a colocar Aquí Y luego la otra Al otro lado Muy bien Y así nos ha quedado Y así nos ha quedado Ya lo que sería Nuestro marquito Con paletas Estilo vintage Ya aquí le puse Ya aquí le puse Ya aquí le puse las piedrecitas Que quedaron como si fueran Algunos diamantitos Así Y bueno Esto ha sido todo Por el día de hoy Bueno de mi parte Esto ha sido todo Espero les haya gustado Si les gustó No olviden darle manita arriba Tampoco olviden suscribirse Para más información De nuevos tutoriales Y como les digo Y como les digo siempre No necesitan ser magos Para hacer magia Solo necesitan su imaginación Y mucha creatividad Nos vemos Adiós No necesitan su imaginación